¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Y bueno, hoy estamos por aquí, por el señor Tekken 5, chavales, el Tekken 5. Imaginaos, eh... Buah, chavales, nada más jugar a este juego me entra un... Lo que se dice, no sé, como esto que se te rizan los pelos, pues lo mismo. Rememorar este juego, la verdad que es que ha sido una cosa bastante increíble, me ha encantado encontrar esto. Y con esto me refiero a encontrar este emulador de Play 2, que es con lo que estoy jugando ahora, porque estoy jugando en el PC, a este juego de la Play 2, que yo tengo todavía todos los juegos de la Play 2, tengo la Play 2, pero no tengo el cargador y tal de la Play 2, así que no puedo jugar en la Play 2, y por lo tanto busqué este emulador y la verdad es que rememorar esto me parece, pues, la puta polla. Y no sé, era para comentaros que si queréis puedo traer este juego al canal, si os gusta y tal, porque la verdad es un juego que a mí me encanta, me sigue encantando todavía hoy en día, que hace bastante tiempo que no juego, por lo menos 4 años o así o más, y la verdad es que todavía este juego me sigue encantando, es un juego que... por mucho tiempo que pase te va a seguir gustando, por lo menos a mí, no sé si ustedes también jugaban Isa este juego, y la verdad es que es un juegazo, y a mí me sigue gustando. Y también ya sabéis que este juego tampoco tenía mucha dificultad en cuanto a ganar los combates y eso, porque se trataba solamente de... de tocar todos los botones, básicamente, y de vez en cuando salía algún combo y eso, y pues, estaba bastante bien. Y por cierto, deciros que ahora mismo estoy jugando en live, por cierto, y... en cuanto a lo de la... que he podido... joder, como me trabo, chaval. En cuanto a lo de que puedo traerlo al canal y eso, pues deciros que, no sé, podría traer estos combates, por ejemplo, que estoy jugando ahora, como veis, sale arriba esta G2, no sé cómo se dirá. Pues bueno, que son 20 combates, si no equivoco, y si no recuerdo mal, pues son 20 combates exactamente, y pues el último, a medida que vas pasando de combates, pues cada vez cuesta más y eso, y a medida que vas pasando, pues, como digo, cuesta más. Entonces, cuando llegas al 20, es un... no me acuerdo contra quién era, no se acuerda personas contra quién era, pero era una súper chetada de tío y era súper difícil ganarle. Y no sé, quizás podría traer un Road to, pues, no sé cómo se llamará o cómo llamarlo, pero llegar a la ronda 20, o sea, llegar al combate 20, para intentar ganarlo, y la verdad estaría bastante bien. Y de momento todavía no sabría cómo traerlo, porque no sé cómo guardar, por ejemplo, si llego al combate, yo qué sé, 15, pues no sé si se puede guardar, no me acuerdo exactamente si se podía guardar, y después cuando ya quieras volver a jugar, y seguir en el combate 15. No sé si se puede hacer, pero creo que no, porque yo cuando llegaba al combate 20, lo intentaba y me costaba, obviamente, me costaba llegar al combate 20 y tal, y creo que no se podía guardar, o sea, llegabas al 20 y si te ganaba el tío, te podía seguir, volver a luchar y tal, intentar ganarlo, pero no se podía guardar, que tenías que intentar hacerlo todo el rato a ver si lo conseguías, y si no, pues, empezar de cero. Y la verdad, no sé, quizás podría traerlo, y si os gusta, pues, estaría bastante bien, ¿no? Porque a mí este juego, la verdad es que me encanta, y cada vez que juego, me entretengo mucho, ¿no? Y es un juego que, la verdad, no tiene muchos gráficos, como ya veis, pero, no sé, sigue siendo la puta bomba, sin duda alguna. Y nada, también deciros que podría traer algún que otro juego más, porque, no sé, tengo bastantes juegos de la Play 2, pero bueno, eso ya se vería, y ya si os gusta este, pues, voy a traer más de otros juegos y eso, porque, la verdad, no sé, rememorar estos juegos estaría bastante bien, ya que no, mucha gente trae juegos de Play 2, y, pues, siempre, pues, no sé, a mí, por lo menos, me siguen gustando verlo y también jugarlo. Y nada, chavales, vamos a ganar a este tío, y ya cortamos por aquí el vídeo, y ya, pues, por cierto, decirme por los comentarios si os gusta ver este tipo de juegos, y si queréis esa serie, no sé, también no se falta que lo comentéis, pero bueno, yo lo veo más o menos por los likes del vídeo y eso. Y nada, chavales, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y, pues, nada, dejarme eso por los comentarios, o, si os ha gustado, dejar vuestro like, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!